Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se sienta el pelo Son horas eternas las que te pienso Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se sienta el pelo Son horas eternas las que te pienso Bellos recuerdos que no se olvidan Como en la noche en que fuiste el día Nuestra sangre se unió Y quién lo diría Que algo tan bello se acabaría Te estoy buscando, no te puedo encontrar Confundido, recorro por la ciudad Es muy tarde ya, no sé dónde estarás Donde quiera que me encuentre tu recuerdo está No logro olvidar tu forma de amar Y el aroma de su piel que me hacía volar No logro olvidar tu forma de amar Y el aroma de su piel que me hacía volar Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se sienta el pelo Son horas eternas las que te pienso Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se sienta el pelo Son horas eternas las que te pienso Perfecto, 꺼ire Nakara La 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 Ha, la 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 Ba, la la Val La Palina Val La Cusco, La Cusco, la Cusco, La Cusco, La Real Family, Pablito y Mavi, Oh, 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 oh Oh, oh, oh